Hola a todos, bueno, somos la banda de La Nueva, un placer enorme estar acá con todos ustedes, a la gente que está del otro lado, muchas gracias por la invitación, a os y a toda la gente de esa de ahí, un placer enorme, vamos a hacer un poco de música de lo que sabemos hacer, como este tema que dice, más o menos así. La banda de La Nueva Quise no pensar en ti, que tu adiós no duela, quise despertar en él y que no existieras, Puse mi confianza, en que te olvidaba, pero tu perfume, sigue aquí en mi almohada, imposible olvidarme de ti. Te extraño, me he borrado el santo, inventando una sonrisa, pero tu voz, tu calor, tu sonrisa, Hoy regresan a mí, no lo puedo evitar, te extraño, te extraño, he intentado tanto olvidar tu despedida, pero el amor es más fuerte todavía, y aunque quiera luchar por sacarte de mí, te extraño. Quise no pensar en ti, que tu adiós no duela, quise despertar en él y que no existieras, Puse mi confianza, en que te olvidaba, pero tu perfume, sigue aquí en mi almohada, imposible olvidarme de ti. Te extraño, me he borrado el santo, inventando una sonrisa, Pero tu voz, tu voz, tu calor, tu sonrisa, hoy regresan a mí, no lo puedo evitar, te extraño, te extraño. He intentado tanto olvidar tu despedida, pero el amor es más fuerte todavía, Y aunque quiera luchar por sacarte de mí, te extraño. ¡Verdad! 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 Muchísimas gracias Qué lindo, gracias Gracias como les decía Estar acá con todos ustedes Gracias por la invitación Este ¿Algún saludito tenemos o no? A mí me pesan nada Un saludito para nada Así que vamos a ir con la música Para todos los que están en el otro lado Con este tema que dice La banda de la nueva Verás que no he cambiado Que estoy enamorado Tal vez igual que hacer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Y aún con la experiencia Que la vida me dio Que la vida me dio Será yo encierro Este cariño maldito Que hallaría atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres Y tú no quieres liberte Porque te conviene Cazar nuestro amor De qué manera te olvido De qué manera yo encierro Este cariño maldito Que hallaría atormenta Que a día te atormenta Que a día te atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres liberte Porque te conviene Callar nuestro amor Llévatelo, pera ¡Qué lindo! Bueno, muchas gracias Está lindo acá Hace un calorcito lindo Acá con la sangre tropical Vamos a hacer un temita más Entonces Gracias por seguirnos Bueno, entonces Las redes ya las conocen algunos La banda La Nueva Oficial Por Facebook Por Instagram Así que Nos estamos viendo por ahí Un abrazo para todos Y quiero mandar saludos También para la gente de Corrientes Chaco Que nos recibieron muy bien Hace poquito Que fuimos de gira Y a la gente de Formosa También un abrazo grande Vamos a ir con este tema Que se llama Este es un homenaje al chino Que le hicimos Parte de toda la banda La Nueva Para La Nueva Luna Así que Espero que lo disfruten Gracias Y acá va para vos Marcelo Chino González Un humilde homenaje De tus músicos La banda De la nueva Cumbia 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 Y como siempre De la buena Cumbia Cumbia Te fui queriendo Como tú queriendo Como tú queriendo Como tú querías Bueno Sebastián Bueno Sebastián Toledo Dime Dime que ha pasado con tu amor Cumbia Si te brindé Si te brindé Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Y dime que pasé Si te brindé todo mi querer Cumbia 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 La nueva iluminada ¿Qué van a decir los vecinos?